también grabando para subir esto a nuestro canal bendito el nombre de Jesús aleluya gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya Dios bendiga al pueblo que está en sintonía en esta preciosa hora bendito Dios esta es la programación pisando terreno con nuestro hermano Pedro a Mateo y él está en vivo y en directo desde la cárcel de Concord dándole ejemplo a miles y miles y podemos decir millones de cristianos que van a la iglesia pero no predican la palabra de Dios no dan testimonio bendito Dios y hablamos aquí sin miedo porque nuestro temor es a Jehová de los ejércitos aquel que destruye el alma y el cuerpo en el infierno no nosotros en esta hora con nosotros en esta hora con nosotros en esta hora estamos en vivo nuestro hermano Pedro a Mateo también pastor de allá en la institución de Concord Massachusetts amén la cual fue ungido por también mi pastor Melvin Rivera bendito el nombre del señor saludos también a la iglesia morada del altísimo ubicada en el 11 Liberty Street Everett Massachusetts si estás buscando una iglesia de sana doctrina el pastor Melvin Rivera su esposa Santa Rivera allí te recibirán con los brazos abiertos bendito Dios y cada hermano le enviamos también saludos en esta preciosa hora vamos con nuestro hermano Pedro Mateo la programación pisando terreno no te olvides de suscribirte a nuestro canal también ahí en youtube.com si te pierdes un programa en vivo lo puedes ver grabado Dios te bendiga hermano Pedro los micrófonos son tuyos Dios bendiga Dios bendiga a todos los hermanos a todos los amigos que se encuentran hoy en sintonía de su programación pisando terreno como acaba de anunciar el pastor Paul Méndez este es su hermano y amigo Pedro Antonio Mateo por la misericordia de Dios estamos glorificando el nombre de nuestro señor Jesucristo cada sábado estamos aquí siendo usado por nuestro señor Jesucristo para glorificar su santo nombre y es una bendición poder compartir la palabra de Dios una bendición poder dar testimonio a la misericordia y el amor de nuestro señor Jesucristo quiero saludar a todos los hermanos a mi hijo Pedro Antonio Mateo Junior y a todos los hermanos y amigos que siempre nos sintonizan a través de estos medios queremos al igual saludar a todos los ministerios a los cuales nos ayudan a la iglesia morada del altísimo el pastor Merví Rivera también a postrar los tiempos el pastor Paul Méndez el también el ministerio del poder de Dios transforma con nuestro hermano José Rolón y el ministerio de las cárceles también con la hermana María Román y el ministerio de Mitalia Castro también ministerio de las cárceles allá en Búfalo también queremos saludar a nuestro hermano a Luis Martínez nuestra hermana Nelly Cepeda nuestro hermano Pedro Bolaño nuestra hermana Isabel Hernández Alberto Héctor y los demás el ministerio Leo Madrigal Tomás de Jesús y todos los pastores y todos los evangelistas que nos apoyan y siempre están orando por nosotros los saludamos y los amamos en el nombre de Jesús y es una bendición poder compartir las palabras, es una bendición poder glorificar el nombre de Dios y hablarle a las naciones de lo que Él está haciendo en nuestras vidas, que Él hace en nuestros corazones, para que así el Señor se glorifique. Hoy estamos en vivo a través de Facebook, a través de Internet, en potrerotiempo.org, también tenemos una página ahí, la cual nos pueden buscar, HR Pedro Amateo, tenemos una página ahí en Facebook, donde se suben todos los mensajes que predicamos, también tenemos reflexiones, tenemos pensamientos, tenemos mensajes escritos, y ahí estamos compartiendo y haciendo la voluntad de nuestro Dios. Aquellos que se quieran unir, quieran ser amigos de esta página y recibir palabras, recibir reflexión, recibir palabras por escrito, mensajes predicados, se unen ahí a HR Pedro Amateo, nuestro hermano Luis Martínez, lo estará afiliando a la página, la cual Dios lo tiene ahí usando para administrar, y a nuestro hermano también, José Rolón. Hoy vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Santiago, capítulo 3. Vamos a estar compartiendo una palabra, la cual Dios ha puesto en nuestros corazones, para la gloria y la honra de su santo nombre, y una bendición poderle dar testimonio a las naciones, al mundo, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, para así glorificar su santo nombre, porque a esto nos ha llamado Dios a llevar el Evangelio, un Evangelio puro, el Evangelio puro que es el Evangelio del Señor, nada alterado, ni nada que se le quita, sino la palabra como Dios nos la da. Y le pedimos a Dios siempre que nos unja, que nos use, que sea el Espíritu Santo hablando a través de nosotros, y como estamos en vivo a través de estos medios Facebook, estamos detrás de la Cortina de Hierro, en una institución penal en Concord, Massachusetts, aquí ya llevamos muchos años, llevamos ya también muchos años llevando el mensaje a través de un teléfono a las naciones, en la radio, para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que para Dios nada es imposible. Como dice Pablo, aunque sufra penalidades aún de malhechor, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios llega a todos los rincones, llega a todos los lugares, siempre y cuando nosotros nos dejamos usar por el Señor, para que el Señor lleve la palabra. El Señor a través de nosotros nos usa y le habla a aquellos que se encuentran, ya tú sabes, sin fe y sin esperanza. Queremos, ¿verdad?, que se comuniquen con nosotros, que nos dejen saber si tiene alguna petición, si necesita la oración. Estaremos orando por usted, o en qué podemos ayudarlo, si quiere congregarse en algún lugar, en alguna iglesia, y necesita una información de cómo congregarse o de aceptar el Señor. El pastor Paul Mendes ahí está en vivo, recibiendo a los hermanos allá en Seattle, Washington también, Nelly, y el hermano Luis Martínez. También le pueden ayudar cómo guiarlo a un lugar donde puedan ser alimentados por la palabra de Dios, donde puedan ser fortalecidos, donde puedan ser enseñados, donde puedan ser rescatados a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así, cualquier necesidad, cualquier preocupación, déjenos saber a través de los medios para nosotros tomar inicio y llevarlo delante del trono. Y sí. Santiago, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 al 12. Santiago, capítulo 3, del verso 1 al verso 12, y más adelante estaremos leyendo los versículos del 13 al 18. Pero por el momento, del 1 al 12. Santiago, la carta de Santiago, al final, después de Hebreo, está Santiago. Del 1 al 12. Y la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende, en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirá también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Es aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestia y de ave y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿Puede acaso la higuera producir aceituna o la vi higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Palabra de Dios. La carta de Santiago a la iglesia a la cual el Espíritu Santo se dirigía a través del apóstol Santiago, desde el principio hasta el final es una carta de exhortación, una carta doctrinando y enseñando a aquellos hermanos que recibían esta palabra. Vemos que se habla de la fe, vemos que se habla de la lengua, vemos que se habla de la sabiduría, de cuál sabiduría que nosotros necesitamos, vemos que habla de aquellos que se apartan de la verdad, que si uno de nosotros lo hace volver le ha salvado un alma de muerte. vemos que esta carta es siempre cada vez que se dirige en cada capítulo exhortando, hablando de las pruebas, hablando de cómo nosotros podemos ser accededores de la palabra, amonestación contra la parcialidad. Y amonestando es exhortando y enseñando a través de este apóstol Santiago. Una carta poderosa, una carta la cual muchos no la quieren recibir porque es una palabra dura, es una palabra la cual nos enseña, nos doctrina y nos guía al camino correcto, aquellos que obedecemos y escuchamos. Entonces, el capítulo 3 habla de la lengua y comienza a dar detalle de cómo la lengua opera, de cómo la lengua alma mía, la abadía, debe de ser transformada y cambiada con todo el cuerpo a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Habla de cómo la lengua hace tanto daño y también a la misma vez quiere bendecir a Dios. Entonces, el apóstol Santiago nos da a entender de cómo nosotros muchas veces tenemos el control de las naves, tenemos el control de muchas cosas, pero muchas veces la lengua no la podemos controlar. ¿Y sabes qué? No la vamos a poder controlar. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude, debemos de pedirle a Dios que Él sea el que nos dirija, debemos de pedirle a Dios que sea Él quien nos transforme, debemos de pedirle a Dios que sea Él tomando el control de nosotros, poniendo calvón encendido en nuestros labios, que sea Él guiándonos a hablar y a decir lo que Dios quiere que nosotros digamos. Y vemos hoy en día cómo el enemigo está usando los labios y la lengua de muchas personas para destruir a las almas, para destruir a la creación de Dios, para tratar de minimizar el poder de Dios, para tratar de minimizar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo muchos están usando las lenguas, al mamí alabadio sus labios, sus palabras, para hacerle daño a otros, para dividir a la iglesia, para llevar mentiras, para llevar contiendas, para separar a los matrimonios, para cuántas cosas el enemigo está usando la lengua de muchos. Y por eso el Señor nos quiere dar a entender que nosotros como siervos de Dios debemos de tener mucho cuidado y como siervos de Dios no puede estar saliendo de nuestra bosca cosas dulces y cosas amargas. Es decir, no podemos estar hablando y predicando el Evangelio y hablando del amor de Dios y en otra manera o en otra casa o en otro lugar estamos hablando de otras cosas contrario a lo que hemos dicho primeramente del amor y la misericordia de Dios. Y por eso este apóstol Santiago a través del Espíritu Santo nos hace una ilustración, nos da una enseñanza para que podamos entender, para que podamos comprender lo que Él nos quiere enseñar y como nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe, que nos dé la sabiduría para que el enemigo no use nuestras lenguas, para que el enemigo no ponga cosas en nuestras mentes, para que el enemigo no ponga contienda y discordia a través de nosotros y haga a través de nosotros que es separación de las almas y del cuerpo de Dios. Y por eso hoy día vemos que muchos están usando la lengua para destrucción, vemos hoy en día que muchos están usando la lengua para maldad, para muchas cosas las cuales son desagradables delante de la presencia de Dios. Pero hoy Dios quiere que nos cuidemos, hoy Dios quiere que nos transformemos, que le pidamos a Él que nos transforme, que nos cambie, que nos guíe y que de nuestros labios, de nuestras bocas, lo que salga sea la voluntad de Dios y la palabra de Dios y no maldad, división, contienda, traición y mentira y falsedad. Por eso hoy Dios quiere transformarnos, quiere cambiarnos para que seamos hombres de bien, para que seamos hombres y que lo que llevemos sea el Evangelio y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Avísale al amigo, avísale al hermano, avísale a todos los que están escuchando que hoy Dios está hablando sobre la lengua. ¿Cómo debemos de pedirle a Dios que nos ayude? ¿Cómo debemos de pedirle a Dios que nos transforme, que nos cambie y que no seamos esa persona a la cual tengamos una lengua venenosa, una lengua de mentira, una lengua de falsedad? Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere transformar tu alma, Dios quiere ayudarnos a cómo llevar una palabra de sabiduría, un Evangelio la cual transforma y cambia a las personas. Así que avísale a todos los que están en sintonía y a los que no están en sintonía para que escuchen palabras de Dios. Volvemos en un minuto. Gloria a Dios, estamos escuchando la programación Pisando Terreno, bendito Dios, y muchas gracias por su sintonía en esta preciosa hora. Este es el servidor de hermano Paul Méndez, aquí siempre dándole la gloria a Dios, bendito Dios. Estamos platicando también con nuestro hermano Gabriel Guillén, bendito Dios. Puede buscarlo a través de los medios sociales como Luis Gabriel Guillén. Él acaba de culminar su programación. Tenemos espacio, bendito Dios, para los pastores, para los hermanos en Cristo que quieran un programa en este ministerio que está llegando alrededor del mundo entero. donde quiera nos están escuchando y queremos saludar a aquellos que nos escuchan en Rusia, en Germany, Canadá, Estados Unidos, México, allá en México, saludamos a cada hermano, cada amigo. Gloria a Dios, nos damos cuenta porque tenemos las estadísticas aquí en postreros tiempos, bendito Dios, hay varias computadoras aquí haciendo trabajo diferente. Si nos está escuchando en la radio, también nos puedes ver en nuestra página web o bajando la aplicación de radio postreros tiempos, queremos también dejarles saber a ustedes, bendito Dios, si quieres escuchar tu alabanza favorita, nos puedes enviar un correo electrónico, comunicarte con nosotros también al 781-808-4080, nos deja un mensaje, cuál es tu alabanza favorita, bendito Dios, ya que nos están llegando, hermano Guillén, alabanzas de diferentes partes de la nación, de España, México, República Dominicana, bendito Dios, y aquí estamos promocionándolas gratuitamente porque eso lo hacemos para nuestro Señor Jesucristo, bendito el nombre del Señor, aquí nos estamos como el mundo está, amén, en la corriente que lleva a la perdición, que muchos están, y también hasta emisoras cristianas siguen la corriente del mundo y del libertinaje, aquí en Radio Postre de los Tiempos, vamos a continuar la sana doctrina, la sana enseñanza, quiera mami o no quiera papi, abuela, mi esposa, mis hijas, usted que me escucha, dé testimonio, porque uno será tomado y el otro dejado, continuamos con nuestro hermano Pedro Mateo ya en línea, Dios te bendiga, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y comenzamos hablando de Santiago capítulo 3 bajo el tema la lengua, alma mía, alabado a Dios, lo que dice el versículo 8 del capítulo 3 de lo que acabamos de leer, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, solo Dios puede transformar nuestras vidas, solo Dios puede transformar nuestra alma, solo Dios puede transformar nuestras habilidades y nuestras costumbres, las cuales por muchos años hemos caminado con el enemigo, hoy Dios quiere ser una nueva criatura, una nueva persona, la cual hablemos la verdad de Dios, la cual hablemos de la misericordia y el poder de Dios, no cuando nosotros estábamos antes con el enemigo, la cual el enemigo nos usaba para hablar toda clase de maldad, toda clase de mentira, toda clase de hipocresía, toda clase de falsedad, hoy Dios quiere transformar nuestras vidas, hoy Dios quiere que seamos hombres, que estemos siempre disponibles para hablar la verdad de Dios, para hablar la palabra de Dios, que vemos aquí, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mar que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios, versículo 9 de capítulo 3, de Santiago, hoy Dios nos está llamando, hoy Dios nos está exhortando, hoy Dios nos está indicando, para qué estamos usando la lengua, cuando Santiago inspirado por el Espíritu Santo le escribe a la iglesia, vemos que la iglesia no estaba caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, porque había discordia entre ellos, porque él dice en el versículo 1 del capítulo 3 de Santiago, hermanos míos, no hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, ellos estaban haciendo más de lo que era, porque entonces también dice Santiago, que van a recibir una condenación más grande, pidamos a Dios misericordia, pidamos a Dios que nos transforme, que nos cambie, que nos ayude siempre a hablar la verdad de Dios, que nos ayude siempre a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, para llevar el mensaje de verdad, la palabra de Dios, no usar la lengua como dice aquí Santiago, para causar división, para causar dolor, para causar toda clase de mar, como habla Santiago en la lengua, alma mía alaba Dios, que se jacta de grandes cosas, alma mía alaba Jehová, por eso Santiago dice en el versículo 10 del capítulo 3, de una misma boca proceden bendición y maldición, hermano mío, esto no debe ser así, escuchen bien, hermanos míos, Santiago le estaba hablando a los hermanos en la iglesia, muchos estaban bendiciendo y a la misma vez maldiciendo, se estaban haciendo maestros y doctores ellos mismos, se estaban haciendo ellos perfectos y completos ellos mismos, y dice Santiago, esto no debe de ser así, ellos maldecían, cuánto no hacían, dice en la carta de Judas, que el arcángel Miguel, el general del ejército de Dios, el general de todos los ángeles con un rango poderoso la cual vence al enemigo, la cual controla al enemigo, el quien vino a ayudar a Gabriel cuando Dios le mandó la respuesta a Daniel allá en el cielo, en el tercer cielo, cuando Satanás y su demonio tenían a Graviel ahí secuestrado, que él no podía moverse para ningún lado, él luchando contra Satanás y su demonio, y vino el ángel Miguel, el ángel Miguel, el general del ejército de Jehová, y pudo vencer, y Graviel pudo venir a darle la respuesta a Daniel, y dice Judas, que el mismo ángel Miguel, el general del ejército de Jehová, dijo, te reprendo en el nombre del Señor, o dijo, el Señor te resprenda, alma mía, alaba a Dios, al mismo diablo, usando bien la palabra de Dios, por eso dice él, Santiago, capítulo 3, verso 10, de una misma boca, procede en bendición y maldición, y ahí hay un punto, ahí hay un punto, procede en bendición y procede en maldición, cuánta gente no andan maldiciendo, estoy hablando de la iglesia, estoy hablando también de los que no están en la iglesia, los amigos que escuchan hoy, el tema de hoy es la lengua, tiene que pedirle a Dios que te transforme, para que esa lengua no te lleve a donde ella pertenece sin Dios, al infierno, escuchen bien, donde la lengua pertenece sin Dios, al infierno, ahora con Dios puede ser transformada y cambiada, para que llegue a los reinos de los cielos, alma mía, al abadio, porque es la palabra que lo dice, el versículo 6 del capítulo 3 de Santiago, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestro miembro, y contamina todo el cuerpo, e inflamada, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, capítulo 3 de Santiago, versículo 6, y ella misma es inflamada, ¿por quién? por el infierno, alma mía, alaba a Dios, Dios quiere usarnos para llevar el mensaje de salvación, Dios quiere usarnos para llevar el mensaje de transformación, Dios quiere usarnos para llevar el mensaje de transformación, ¿para qué estamos usando la lengua? ¿para bochinche, para chisme, para discordia, para enamorar la esposa del pastor, para enamorar a la hermana, para enamorar a la esposa del evangelista, tu amigo, para qué está usando la lengua ahí en Facebook, para qué está usando la lengua en YouTube, para qué está usando la lengua en Instagram, para qué está usando la lengua en los medios sociales, para dividir, para criticar, para traicionar, para murmurar, para hacer bullying, ¿para qué la está usando? Dios quiere transformar tu alma, para que use la lengua, alma mía, alaba a Dios, para que use el Señor tu alma para bien, para bendición, para paz, para transformación, para llevar aquellos que están en las tinieblas a que vengan a la luz, a través de ti el Espíritu Santo lo puede transformar, lo puede cambiar, hoy hay muchos que están usando la lengua para robar, hoy hay muchos que están usando la lengua para maltratar, como dice Santiago, si nosotros nos llamamos siervos de Dios, si nosotros nos llamamos ministros del Señor, ¿para qué estamos usando la lengua, alma mía, alaba a Dios, ¿para qué? y por eso Santiago le sortó con esta palabra tan fuerte a la iglesia en la cual le escribía, era a los hermanos que Dios le estaba hablando y hoy Dios le habla a los hermanos y a los amigos, Dios quiere transformar tu alma, Dios quiere cambiar tu vida, Dios te quiere sacar del chisme, Dios te quiere sacar del bochinche, Dios te quiere sacar de la murmuración, Dios te quiere sacar del engaño, Dios con la cual usa la lengua para engañar, para manipular, para traicionar, para dividir y para seducir, Dios quiere transformar tu alma, porque la lengua la lengua tuya está siendo inflamada por el infierno, Santiago, capítulo 3, y ella misma es inflamada por el infierno, Dios quiere transformar tu alma, Dios te quiere salvar, Dios te quiere librar de la condición y la situación en la cual te encuentras, la cual te ha metido en muchos problemas y te sigue metiendo en problemas por la lengua, porque no piensa antes de hablar, por eso Santiago dice, ser rápido para escuchar y tardo para hablar, esta carta es exhortación, exhortación y martillo, y martillo, y martillo, a la iglesia le escribieron, o alma mía alaba a Dios, al igual hoy Dios también no martilla, comenzando conmigo, ¿para qué estamos usando la lengua, alma mía, alaba a Dios, la estamos usando para gloria y honra de Dios, o la estamos usando para nuestros beneficios y nuestra propia perdición del alma, alma mía, alaba a Jehová, escuchamos a personas bendiciendo a los hermanos, y cuando danle palga, están maldiciendo a la misma creación de Dios, y Santiago dice, hermano mío, esto no debe ser así, lo dice el verso 10, Santiago, capítulo 3, verso 10, hermanos míos, a los hermanos de la iglesia, de una misma boca proceden bendición y maldición, punto, hermanos míos, esto no debe ser así, verso 11, acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga, versículo 12, hermanos míos, puede acaso la higuera producir aceituna o la higo, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, si decimos que conocemos a Dios, si decimos que amamos a Dios, si decimos que estamos inspirados por el Espíritu Santo de Dios, pero lo que sale de la boca de nosotros no tiene nada que ver con Dios, el Señor dice que eso no debería de ser así, por eso Santiago dice, sé tardo para hablar y rápido para escuchar, por una razón Él está diciendo esta palabra Santiago 1 19 por esto mis amados hermanos, todo hombre verso 19 del capítulo 1 de Santiago todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para airarse verso 20 porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios es decir cuando nosotros nos airamos y comenzamos a manifestar nuestras emociones lo que pensamos lo que sentimos estoy hablando de lo que pensamos y sentimos nosotros esta carne perversa esta lengua perversa que está contraria a los mandamientos y a la bendición y a la sabiduría de Dios y comenzamos a condenar comenzamos a amardecir comenzamos a juzgar comenzamos a decir cuanta cosa sale por esa lengua inflamada por el infierno ahí no obra la justicia de Dios y entonces por eso hoy Dios nos quiere salvar porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios y por eso nosotros tenemos que ser ¿qué? salgo para hablar y pronto para oír debemos descuidar nuestras lenguas y el Señor me ha venido inquietando con esto el Señor me dio una reflexión la cual envía y la pusieron en la página donde tenemos una página ahí en Facebook donde Dios está exhortando a muchos y nos está exhortando a nosotros también es que muchos de nosotros los hermanos no estamos usando bien la lengua o alma mía la va bien ¿por qué no la estamos usando bien? porque no estamos siendo usados por el Espíritu Santo sino por nuestras propias emociones por nuestra propia sabiduría y por nuestro propio conocimiento y por nuestro propio espíritu y la carne lo que disierne es cosa de la carne y nada del espíritu por eso tú y yo debemos de pedirle a Dios que nos ayude que nos transforme que nos cuide que siempre ponga calvón encendido en nuestros labios y que nada que no venga de Dios permita que salga de nosotros especialmente aquello que Dios usa para llevar el mensaje especialmente aquello que Dios ha escogido para predicar y enseñar la palabra de Dios debemos de tener cuidado como nosotros estamos siendo dirigidos o de quien nosotros estamos siendo dirigidos porque aquel que no está siendo guiado por el Espíritu Santo Santiago 3 dice que está siendo usado por el mismo infierno ¿por qué? porque la lengua es inflada por el infierno siempre y cuando no ha sido transformada y cambiada por el poder y la sangre del Cordero de Dios y aún aquellas que han sido transformadas y cambiadas por el Espíritu de Dios y la sangre del Cordero de Dios muchas veces nos desviamos nos apartamos del Señor y comenzamos a andar de acuerdo a nuestra propia doctrina o nuestro propio entendimiento o nuestro propio conocimiento o por lo que ven nuestros ojos naturales y comenzamos a maldecir comenzamos a condenar comenzamos a juzgar Dios nos ha llevado a llevar el mensaje si como ministro como siervo de Dios decimos la verdad de Dios pero debemos de estar inspirados por el Espíritu Santo de Dios por eso debemos de ser tardos para hablar y rápidos para escuchar debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para que la palabra llegue a los corazones y transforme las almas no que las destruya no que las desvíe del camino y así el enemigo está usando hermanos y está usando a los amigos que escuchan ahora que no tienen acrito las lenguas están inflamadas por el infierno dicen mami te amo y cuando la mamá no le daba 20 pesos lo que ellos quieren dicen mami I hate you I hate you you never give me what I want nunca me da lo que yo quiero tú siempre esto tú siempre lo otro y en la noche le dicen mami te amo maldicen y bendicen porque están la lengua de ellos está inflada por el mismo infierno estoy hablando de los amigos y así la lengua del hermano es igualita porque esta carta era para los hermanos donde Santiago lo estaba exhortando donde Santiago lo estaba reprendiendo porque no estaban caminando como debía caminar un cristiano y hoy Dios hace lo mismo muchos hermanos muchos pastores muchos evangelistas muchos obreros del Señor están usando la lengua de una manera errónea y equivocada están siendo influenciados por el infierno le están infarmando la lengua para meterse donde no deben y hablar lo que no deben y decir lo que no conviene pero esta palabra Dios la está trayendo como la trajo a través de Santiago para transformarnos para cambiarnos para ayudarnos para guiarnos y para bendecir a las almas que están en necesidad y para Dios usar esta lengua para unión para bendición y para salvación hoy hay muchos que tienen la lengua bien de control pero el Señor quiere transformar nuestra alma y nuestra mente para que salga de nuestro espíritu y de nuestros labios la palabra y la voluntad de Dios volvemos en un minuto la persona que llamó ha colgado gloria a Dios Dios bendiga Dios bendiga el pueblo que está en sintonía en esta preciosa hora regresamos en breve está la programación pisando terreno ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ah de Guys ¿Qué pasa? Es muy raro encontrar iglesias que practiquen lo que predican Si estás escuchando esta transmisión es porque usted defiende la sana doctrina La sana doctrina La sana doctrina Para todo el globo terráqueo y con la mejor música cristiana Radio Postreros Tiempos Defendiendo la sana doctrina y bendiciendo tu vida Impactando tu vida Un hombre lleno del Espíritu Santo Un hombre lleno del poder de Dios Hace temblar al diablo y a las legiones de demonios Aleluya en el nombre de Jesús Poder en el nombre del Señor ¿Acaso no quiere el Señor hacer esto ahora? No puede el Señor hacer eso con nosotros ahorita Gloria al nombre de Jesús Solamente hace falta un pueblo que crea que Jesucristo es el mismo Ayer, hoy y por los siglos Que para Él no hay nada imposible Aleluya No hace falta que tú seas un teólogo No hace falta que seas un predicador elocuente Hace falta la unción El poder genuino del Espíritu Santo ¡Gracias! 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 La gloria a Dios, aleluya, Dios bendiga al pueblo que está en sintonía, tenemos a el hijo de el hermano Pedro Mateo, bendito Dios, Dios quiere darle también unas palabras a su padre a través de la radio, amén, envíale un saludo a tu papá, él te está escuchando, Amén, vamos entonces, seguimos con el mensaje, nuestro hermano Pedro Mateo al aire, bendito Dios, y creo que hemos, vamos, amén, amén, adelante hermano Pedro. Amén, alabado sea el nombre de Dios, y como hablábamos, lo que el Señor nos exhorta, lo que el Señor nos dice, lo que el Señor quiere hoy, que nosotros entendamos y recibamos por su amor y misericordia que Él tiene para con nosotros, de que hay algo grande para aquellos que obedecen y escuchan la voz de Dios, que es la salvación y la bendición de nuestro Padre Celestial. Y Proverbio 18, versículo 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si hacemos la voluntad de Dios, y estamos guiando por el Espíritu Santo de Dios, los frutos que saldrán de nuestra alma, de nuestros labios, son los frutos del Espíritu Santo de Dios. Pero si estamos en desobediencia, y siendo influenciados por nuestros sentimientos, nuestras emociones, por el bochinche, y por lo que dice fulano, y lo que dice berenseo, seremos guiados a la muerte, porque el poder de la vida y la muerte están influenciados por la lengua. Lo dice Proverbio, no lo digo yo, y lo dice Santiago, capítulo 3, alma mía, alaba Dios. Dios, Dios ya está hablando, porque hay muchos que no están usando la lengua como debe, alma mía, alaba Dios. Dios la puso en nuestros miembros para bien, pero hay muchos que la están usando para mal, porque está siendo influenciada por el infierno. Lo dice Santiago, capítulo 3, no yo, Santiago, no me juzgue a mí, no me tire a mí, y si lo quiere hacer, pido misericordia a Dios por usted. Proverbios capítulo 26, versículo 20 Y esto va para los amigos que están usando la lengua Siendo inflamada por el infierno para maltratar, para hacer bullying Para engañar, para manipular, para traicionar, para robar, para mentir Para cuántas cosas están usando la lengua, alma mía, alaba a Dios Dios quiere transformar tu alma, Dios quiere transformar tu mente Para que sea un hombre de bien, para que Dios use tus labios Use tu alma, use tu vida, para restauración, para salvación, para bendición Y no como el enemigo está usando tu lengua Para destrucción, separación, división, maldad, mentira, falsedad Dios quiere transformar tu lengua, Dios quiere transformar tu vida Dios quiere transformar tu alma Y por eso Dios está trayendo esta palabra La lengua, la lengua de muchos No solo los amigos que están escuchando que no tienen a Cristo De muchos hermanos, siendo inflamada por el mismo infierno Proverbio 26 El 20 al 28 Proverbio 26 El sabio Salomón El que Dios le dio la sabiduría Que ningún hombre en la tierra tendrá Ni va a tener Alma mía, alaba a Dios Porque así lo dice la palabra de Dios El mismo Salomón Escribió en el versículo 18 De Proverbio 21 Lo que acabamos de leer En la lengua está el poder de la muerte y la vida Y el que la ama como era de ella Si no le estás sirviendo a Dios Está la muerte en ti No estoy hablando de la muerte natural Sino de la muerte espiritual Si estás con Dios Vas a comer de los frutos de nuestro Señor Jesucristo 26.20 Dice Sin leña se apaga el fuego Y donde no hay chismoso Cesa la contienda El calvón para abraza Y la leña para el fuego Y el hombre rencilloso Para encender contienda Es decir, o chinchero Versículo 22 Las palabras del chismoso Son como bocados suaves Y penetran hasta las entrañas La lengua que te inflama la por el infierno Tiene suavecita Y viene con tanta palabrería Mira como el diablo comienza Cuando tiene a un hermano Ya más amarrado que los mismos demonios Mira como comienza el diablo Hermano, tengo algo que contarle Y le voy a contar esto para que oremos Por esta situación Mire, está pasando así, así, así Pero usted sabe que fulana Y comienzan a condenar Comienzan a maldecir Comienzan a juzgar Y primero le dicen Usted es un hermano que yo confío Usted es un hermano que está bien Usted es un hombre de Dios Pero va a influenciarlo A que usted también sea parte De esa altimaña Y de esa lengua que está inflamada por el infierno Para destruir a alguien Que ellos no pueden entender Ni comprender por qué esa persona Está pasando por lo que está pasando Y con esto no estoy diciendo Que no podemos hablar De situaciones que estén pasando Dentro de la iglesia No, eso es lo que estoy diciendo Porque tenemos que hablar Y tenemos que dialogar Por cosas que pasan Que vemos Para orarle Y pedirle a Dios Para que Dios meta su mano Y nosotros como líderes Dios nos usa Para ser Intermedio Intermediario de Dios Para que Dios revele Y salve a las almas Y arregle la situación Estoy hablando De gente chismosa De gente que la lengua La más inflamada Por el infierno De gente que amaban A la iglesia Observar y hablar Para condenar y criticar Eso es lo que Dios está hablando Que Dios le quiere Transformar las lenguas A esos chismosos Y chismosas Alma mía Alaba a Dios Y esas palabras Que vienen del mismo diablo Penetran hasta los huesos Para dividir Traicionar Y engañar Eso es lo que El Espíritu Santo Hoy está diciendo Que debemos de pedir A Dios de cernimiento Para saber Lo que es de Él Y lo que es del diablo Y lo que viene inflamado Por una Lo que viene Guiado Por una lengua Inflamada Por el infierno Alma mía Alaba a Dios Santiago capítulo 3 Verso 6 Versículo 23 De Proverbio 26 Como escoria de plata Echada sobre el tieto Son los labios Son los labios Lisonjero Y el corazón malo El que odia Disimula con sus labios Más en su interior Maquina engaños Cuando hablara amigablemente No le crea Porque siete abominaciones Hay en su corazón Aunque su oído Se cubra Con disimulo Su maldad Será descubierta En la congregación Oiga Esto es a la iglesia Que Dios está hablando Y a los amigos Que están escuchando también El que cabafoso Caerá Caerá En él Y al que Revuelve La piedra Sobre él Le volverá Escuchen El último verso De Proverbio 26 La lengua Falsa Atormenta Al que Ha Lastimado Y la boca Lisonjera Hace Rebalar Leímos Santiago 3 Del 1 Al 12 Dios Hoy no habla Hoy Dios Nos es Sorda Porque el enemigo Ha ganado Ventaja de mucho Que se han Dejado Guiar Muchas veces Por las emociones Y por Su sentimiento Y el enemigo Lo lleva A la destrucción Pero hoy Dios nos da Una exaltación Para salvación Y a los amigos Que están usando La lengua Mal Porque está Inflamada Por el infierno Dios la quiere salvar No solo a tu lengua A tu alma La lengua Eso Olvídate Eso Se va a quedar Es un instrumento Que el diablo Usa Para llevarte Al infierno Pero Dios Quiere salvar Tu alma Al salvar Tu alma Tu lengua Va a ser cambiada A través del poder Del Espíritu Santo Y lo que saldrá De ti Es la palabra De Dios Y el poder De Dios Ahora Vamos a hacer Lo que Santiago Después que lo Exortó Después que lo Reprendió A los hermanos Le dijo esto En Santiago Capítulo 3 Del verso 13 Al 18 Y con esto Concluimos Él le dice Santiago Capítulo 3 Verso 13 Al 18 Dice así ¿Quién es sabio Y entendido Entre vosotros? Le hizo una pregunta Muestre por la buena Conduzca Sus obras En sabia Mansedumbre Pero si tienes Celo amargo Y contención En vuestro corazón No os hastéis Ni mintáis Contra la verdad Porque esta sabiduría No es la Que desciende De lo alto Sino terrenal Animar Y diabólica Porque donde hay Celo Y contención Aquí hay Perturbación Y toda Obra Perversa Esto va junto Con Santiago 3 Del 1 Al 12 Este es el mismo Capítulo Había En esa iglesia Había un problema La gente Estaba con esa Lengua Ya usted sabe Almamielo a Dios Celo Envidia Una tiranía El diablo Estaba en control El Señor Lo reprende En el nombre De Jesús Y por eso El diablo Está trayendo Estas palabras Porque va a llegar A muchos corazones Y está llegando A muchos corazones Que el diablo Tiene ese control Ese dominio Ahora mismo Que pasó Cuando el Espíritu Santo Envió esta carta A través de Santiago A esta iglesia Está pasando En muchos lugares Que están escuchando Esta palabra En estos momentos Y que van a escuchar Esta palabra Más de fondo Todas estas características Todos estos diagnósticos Diagnóticos Cuando el doctor Te da un diagnóstico Y te dice Tú tienes esto Tienes aquello Estos diagnósticos Que está dando El Espíritu Santo Están en los cuerpos De muchos En esta preciosa ola Pero que lindo Que el doctor De doctores Tiene la medicina Para ganarla Cuando vamos al doctor Le nos da un diagnóstico También nos da la receta Y la medicina Con que no vas a sanar Alma mía La va a Dios Y el doctor Que yo te estoy presentando Cristo Jesús Tiene medicina para todo Los doctores terrenales Son limitados Hay enfermedades Que ellos no tienen La medicina Pero el doctor Que te presento hoy Que quiere sanar tu alma Quiere salvar tu lengua Quiere salvar tu vida Tiene todo Lo que tú necesitas Para ser sanado Transformado Y cambiado Versículos 17 y 18 Pero la sabiduría Que es De lo alto Es primeramente Pura Después Pacífica Amable Benigna Llena de misericordia Y de buenos frustros Sin Incertidumbre Ni hipocresía Y el fruto De justicia Se siembra En paz Para aquellos Que hacen la paz Palabra de Dios Y no de hombres Hoy Dios Quiere transformar La vida de muchos Y de los amigos Que escuchan Porque para esto Nos ha llamado Dios Para soltarnos Para transformarnos Y para salvarnos De las trampas Y de las altimañas Del enemigo Y muchas veces Que somos Dominados Y guiados Por nuestras emociones Y nuestros sentimientos Y hacemos Y decimos Cosas que no debemos Y los celos Y la envidia Y la hipocresía Se apoderan muchas veces Porque el enemigo Lo usa como un tubo Para causar división Para causar traición Y para causar destrucción Dentro del pueblo de Dios Pero eso solo sucede Si nosotros se lo permitimos Porque el doctor De doctores Siempre viene Y no diagnóstica La enfermedad No da El diagnóstico De la enfermedad En la cual hay En nuestro alma En nuestro espíritu Para él sanarnos Ahora está en ti Tomar la medicina Ok, yo la quiero Yo tengo un par De enfermedades Esa que acaba De decir la palabra de Dios Bueno, varón Tírese de rodillas Arrepiéndese Y pídale perdón a Dios Y diga a Dios Que comience a transformarlo Que comience a cambiarlo Que comience a guiarlo Pida de corazón Que Dios cambie Esa actitud Esa manera De la cual usted se expresa Y actúa Donde usted sabe En su alma Y su espíritu Que usted está mal Pero satisface a la carne Le da placer a la carne Cada vez que usted Hace lo que está haciendo Pide hoy A Dios Esa salvación Y aquellos que quieren Ser salvados Por Jesús Y quieren cambiar Su manera de hablar Su manera de actuar Y quieren traer unión Bendición y paz A las naciones Al mundo Ahí están los medios El pastor Paul Mendes Acepta su petición Luis Martínez Allá en la página Que tenemos H.R. Pedro A Mateo Facebook Este mensaje Va para allá Para Facebook También Luis Martínez Ahí lo puede ayudar Lo puede ayudar Para orar por usted Le puede presentar A Cristo Jesús Para que lo acepte Como su salvador Porque el tiempo Eso no ha acabado Tenemos una hora Aquí en esta radio Por tres de los tiempos Junto a R.E. Y estamos trabajando En con usted No se trata de mí Sino de un cuerpo Dios hace algo Por allí A través de Luis Dios hace algo A través del pastor Paul Mendes Y Dios hace algo A través de José Rolón Y todos los que ayudan En la obra de Dios Estamos trabajando Para glorificar El nombre de Dios Estamos hablando La palabra Y la voluntad De nuestro Dios Y no lo que yo quiero decir ¿Sabes las cosas Que yo veo? Que no lo entiendo Con mis ojos naturales Y yo no me adelanto A hablar Si no le pido a Dios Misericordia Y sabiduría Y discernimiento Para andar con Lo que Dios Quiere que yo ande Que es la verdad Y la voluntad de Dios Y no la mía Antes cuando era ignorante Y religioso Juzgaba y hablaba Mucho de imparate Pero gracias a Dios Dios me transformó Dios me ha cambiado Y hoy me guía Para llevar su mensaje Y no bla 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 Y la 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 Y tucutú Y palo Y pulno Y tiro Sino palabra de Dios Eso lo hacía yo Cuando estaba en el mundo Pero hoy Dios Nos ha transformado Para llevar la verdad La verdad La voluntad de Dios La palabra de Dios Sin levadura La palabra del Espíritu Santo La palabra de transformación Y de salvación La palabra que transforma Y cambia Y salva las almas Así que Dios Así que Dios Quiere transformar Nuestra alma Y a la misma vez La lengua Sobidamos a Dios Que nos guíe Que nos transforme Y que nos dé La sabiduría De lo alto Para caminar De acuerdo a la voluntad De Dios Así que Dios Te bendiga Pastor Voy a hacer una oración En general Amén Saludamos al pueblo A tu hijo Nico Bendito Dios Dios le bendiga Tengo al hermano Pedro Mateo Aquí en mute Dios te bendiga Amén Pedro Si estoy aquí Siempre te pongo Ahí en mute Para no interrumpir Contigo Pero estamos Escuchándote Amén Saludamos a Nico A tu hijo Que Dios lo bendiga Vamos a seguir orando Por él Bendito Dios Amén Nico Dios te bendiga Amén 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 He wants to be with you He's gonna spend time with you And soon Bien pronto Por ahí Estará Nuestro hermano Pedro Mateo Compartiendo Dios Oren Oren por nuestro hermano Pedro Mateo Para tenerlo pronto Aquí en los estudios Y en la radio Del ministerio Postrero tiempo Y también visitando Miles de congregaciones Él ha dado testimonio Que verdaderamente Dios Ha cambiado Su vida Amén 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 Dios te bendiga Hacemos la oración general Amén Padre Te damos gloria Te damos honra Padre Te pedimos que nos transforme Que nos guíe Padre mío Que los ilumine Señor Ilumina nuestra mente Nuestro corazón Padre Bendito Dios Sí Señor Sí Señor Sí Señor Oh bendito Dios Sí Señor Sí Señor Obra de la hermosa Te pedimos que nos ayudan Le queda un minuto de tiempo Tocan los santos Sí Señor Vida su alma Su vida su alma Su lengua Padre mío Y seamos hombre de bien Y llevemos el mensaje de paz El mensaje de salvación Y de transformación En el nombre de Jesús Dios te guarde Amén Así será Siervo Hasta el sábado que viene La programación Pisando terreno La persona que llamó Ha colgado Aleluya Ayuda a nuestro hermano Pedro Mateo Envían una ofrenda de amor También lo puede conseguir En los medios sociales Bendito el nombre del Señor Ahí está Nuestro hermano Pedro Mateo Le están dirigiendo La página Bendito Dios De hermano Gloria a Dios El nombre todavía No me lo grabo Aleluya Rolón Amén Apellido Rolón Bendito el nombre del Señor Él está dirigiendo La página ahí De nuestro hermano Pedro Mateo También nuestra hermana Nelly El hermano Luis Martínez Bendito Dios Le enviamos saludo Ayuda a nuestro hermano Pedro Mateo Ese ministerio poderoso Que Dios ha puesto En sus manos Que desde la cárcel Llama a diferentes emisoras A predicar la palabra De Dios Por años Ayuda De los hermanos Envíenle una ofrenda De amor Cada Llamada Le cuesta Dos dólares Con cincuenta centavos Ayudemos a nuestro hermano Pedro Mateo A que continúe Predicando la palabra Del Señor A través de la radio Amén Para más información Llámanos al 781-808-4080 O comunícate con ellos A través de Facebook Live Amén Facebook También está Nuestro hermano Pedro Mateo Y puedes conseguir Más información Dios te bendiga Hasta aquí La programación Pisando Terreno A continuación Nuestro hermano Carlos Quiñones Ya listo Para comenzar En vivo Y en directo La programación Agape Y Misiones Invita a un amigo Un inconverso A que escuche Agape Y Misiones A continuación Dios bendiga La familia Quiñones Y la familia Mateo Amén Te bendiga Te bendiga Me Te bendiga Gracias.